Bien, siguiendo con los vídeos dedicados al nano, en esta ocasión vamos a ver un poco el resalte de sintaxis y también algunos atajos que nos van a venir bien si utilizamos este editor de texto para realizar ficheros fuente en programación. Antes de nada vamos a irnos al directorio, etc. Ahí estamos. Y ahora vamos a ver con les, por ejemplo, el nano RC. Os voy a comentar... Fijaros que si utilizo les no aparece sintaxis destacada. Pero sí que nos permite ver... Casi lo vamos a ver mejor si hacemos lo siguiente. Vamos a salir de aquí con Q de salir y vamos a poner nano RC. Aquí, como veis, sí que está destacada la sintaxis en diferentes colores. Por ejemplo, un cyan en los comentarios. Azul claro en las opciones. Las opciones habilitadas, como veis, están en un verde más fosforito. Y vamos a ver al final del fichero. Aparece un include, la opción include, para que incluya todos los ficheros de configuración que están dentro de usuario Shared Nano. Aquí, como veis, ahí están o existen las definiciones de sintaxis. Bien, vamos a ver... Vamos a irnos a ese directorio. Vamos a ir de aquí, a usuario Shared Nano. Vamos a irnos a CD Usuario. Lo he escrito mal. CD USR. Bueno, pero desde raíz. USR. Vaya, bolíos. Shared. Y Nano. Y vamos a hacer un LS. Como veis, hay una serie de ficheros con extensión Nano RC. Y entre ellos, yo tengo instalado el Arduino Nano RC. Vosotros es posible que este no lo tengáis. Para poder tener el resalte de sintaxis de los ficheros Arduino, hay que irse a esta dirección. La tenéis aquí arriba. HTTP.SGHub.com. SCOP.PAT.Z.Nano.RC. Y aquí, como veis, hay un montón de sintaxis del Apache, Arduino, de ASM. Es decir, todos los que vienen por defecto en Nano, más algunos más. Bien, simplemente sería pinchar con el botón derecho en Arduino y guardar enlace como. Y lo guardáis en vuestro directorio personal. Y después, como sudo, utilizando la opción sudo y mover, o sudo y copiar, lo copiáis al usuario Shared Nano, que hemos visto antes. Bien. Una vez lo tengáis ahí, ya tenemos habilitado el resalte de sintaxis para los ficheros del tipo Arduino, que tienen generalmente extensión en el punto INO. Vamos a irnos a nuestro directorio personal, utilizando CD, y vamos a arrancar un fichero, por ejemplo, pregunta 3 de un examen, punto INO. Aquí tenéis el resalte de sintaxis de Arduino. Como podéis ver, los comentarios están en gris claro. Después tenemos las sentencias de cine, por ejemplo, aquí con un cian. Las definiciones, es decir, las constantes que tenéis aquí en rojo. Tenemos también los tipos de variable en color verde, por ejemplo, aquí byte o aquí int. Tenemos también, en las variables boleanas, false o true, estará en un color amarillo. También tenemos, en amarillo, las funciones que vienen incluidas dentro del Arduino. PinMode sería una de ellas. También tenemos estructuras, for, o las funciones loop y setup, que tienen que estar en cualquier fuente del Arduino. Como veis, pues es mucho más claro a la hora de ver los ficheros fuente del Arduino, porque destaca las palabras clave. Bien, vamos a ver también otra característica importante en este tipo de ficheros, que es el autosangrado. Para que el autosangrado esté habilitado, hay que pulsar la tecla Alt más I. Si yo pongo ahora Alt más I, veis que el autosangrado lo ha habilitado. ¿Qué significa eso? Pues significa que si yo me sitúo, vamos a situarnos con las teclas de flecha aquí, al final de esta línea, y yo le doy Enter, automáticamente él me dirige al sangrado adecuado para escribir justo debajo de esta sentencia. Si no lo tuviera, aquí podría poner, por ejemplo, una instrucción, cualquiera. Por ejemplo, podría poner de la I y lo escribiría ahí. Bien, si no tuviera esto habilitado, vamos a cerrar esto en cualquier nivel. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un Enter desde aquí, me voy abajo justo del for. Bien, si no lo tuviera habilitado, vamos a hacerlo, por ejemplo, estoy situado aquí y vuelvo a pulsar al I, o sea, lo deshabilito, esto es como una especie de conmutador. Ahora estaría el autosangrado deshabilitado, pues tendría que al pulsar Enter, en esta situación, me iría a la primera columna. Cosa que en este tipo de ficheros, pues no es conveniente, porque conviene el sangrar adecuadamente nuestro fichero para que quede más claro. De esa forma, pues tenemos, por ejemplo, que esta llave la podemos equiparar a este for, y esta llave de aquí, con el autosangrado, pues la tenemos equiparable a este loop. Como hacemos el sangrado, pues vamos a hacer una operación. Vamos a habilitar el autosangrado al I, lo tenemos aquí. Cuando yo me pongo Enter aquí, todavía no hay ningún autosangrado. Pero, si yo, por ejemplo, en este momento pulso la combinación de teclas AL y la llave de cierre, la llave esta especial de cierre, pues ahora mismo tendría... Perdón. A ver. Autosangrado habilitado. Vale. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que poner... Una tabulación y escribir. Por ejemplo, pues tendría que poner un comando. Vamos a poner uno cualquiera. Por ejemplo, el del I, 1000. Como yo tengo el autosangrado habilitado, yo ahora al pulsar Enter, fijaros dónde se va el cursor. Se va justo debajo del I y podría seguir escribiendo. Aquí pondría otra cosa y, si como lo tengo habilitado, siempre me va abajo de justo la posición del cursor. Si quiero volver a sangrar, pues simplemente lo que tendría que hacer es dar otra tabulación, escribir lo que yo quisiera y ahora, como tengo el sangrado habilitado, se me iría a la primera columna de lo que he escrito en la línea anterior. Y así iría realizando el texto. Cuando quiera reducir el sangrado, pues pondría aquí, por ejemplo, aquí pondría una llave para indicar, seguiría aquí y cuando quiera reducir el sangrado, pondría aquí. Es decir, que con este sistema es mucho más cómodo escribir los ficheros de fuente de programación. Bien, vamos a ver si se me queda algo en el tintero. Si, una vez está una línea ya escrita y quiero aumentar el sangrado o quitar el sangrado, tengo la opción de Alt y Alt gráfico. Puedo poner las llaves y con la llave de cierre aumento el sangrado y con la llave de apertura quito el sangrado. Lo veis. Por ejemplo, si yo me he equivocado, vamos a equivocarnos a propósito. Imaginaros que yo aquí me he equivocado en el sangrado y este no está en su lugar, pues lo que haría sería irme a pulsar Alt y el cierre de la llave y lo sangraría. O al contrario, imaginaos que estamos en Delight y yo me he pasado del sangrado, pues haría Alt y la apertura de la llave y lo colocaría en su lugar. Bien, y yo creo que con esto podemos dar por finalizado este vídeo. Os espero en el siguiente. Hasta luego.